Hola. Hola. Bienvenida. Gracias. Me llamo Celia, tengo 25 años y vengo de una ciudad preciosísima llamada Alcalá de Henares, que está muy cerquita de Madrid. Hombre, claro que sí. Ahora mismo estoy estudiando el último año del grado en Fisioterapia, pero bueno, dentro de que soy una eterna estudiante, pues para que mis padres no me tengan que mantener eternamente tampoco, he trabajado de diferentes cosas, sobre todo como instructora de Zumba y en verano como animadora turística. Y con el dinero, pues depende un poco de lo que me lleve, claro, pero principalmente iría a formación, porque la formación en fisioterapia barata no es. Sí. Después, también parte a mis padres, que oye, que hagan con ellos lo que quieran. Sí, devolverles, devolverles todo lo que te han dado. Devolverles un poquito todo lo que han invertido en mí. Claro. Y bueno, dependiendo un poco del dinero y de la situación, pues mi sueño sería hacerme un viaje por toda América, desde Argentina hasta Canadá en una furgoneta de estas adaptadas. ¡Oh! Sería brutal. Qué guay, qué guay, qué bonito, bonito sueño, claro que sí. Y bueno, pues soy bastante flexible, así que... ¿A qué te refieres? ¿Metafóricamente? No. Bueno, también, también. Literalmente. ¿En serio? Así que nada, os voy a hacer un reto, ¿vale? A ver si, a ver si alguien le sale, ¿vale? Venga, a ver. ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Oh! Eh... Vale, Celia, ¿eso te sirve para qué? ¿Para quitarte el hasey así o qué? Claro, así, más sensual, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Vamos a jugar! ¡Venga!